Y en esta oportunidad nos encontramos con la jugadora del partido, Alexis y Jessica. ¿Cómo están chicas? Buenos días. Buenos días, gracias a la cobertura Fútbol Connect, que día a día está siguiendo el juego femenino y los juegos universitarios. Fue un partido bastante duro. ¿Cómo vieron el partido esta mañana? Bueno, sí, fue duro, pero lo supimos llevar y salimos con la victoria, ¿no? Seguimos adelante y con todo en equipo jugando, nos convertimos los goles. Convirtieron goles, importante en lo personal, perdieron la cuenta. Sí, juegan el equipo, o sea, la vacilación, tendencia de balón, creo que eso hace que salga más el equipo y sea más la diferencia de los goles. Son un equipo muy unido, se entiende muy bien dentro de la cancha. Contame, ¿cómo se llevan ustedes dentro y fuera de la cancha? Tenemos una buena amistad dentro de la cancha, como fuera, y cuando jugamos en conjunto sabemos llevarlo a los partidos y aquí sacamos con la victoria, jugando en conjunto. Muy bien, chicas, nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, le deseamos mucho éxito y suerte. Gracias por la entrevista. Agradecerle, como le digo día a día, que a Fútbol Connect sigue la entrevista y a seguir trabajando. Hay mucho material humano, así que aprovechar para seguir adelante. Éxito. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.